¡Hola! Muy buenas a todos, chavales. TK comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Dios is Wully World. Vamos directamente con la pantalla 6-7. La estratagema final de Kamek. Ninguno. Aunque luego tenemos una neblina ahí, así que tiene pinta de que va a ser la penúltima pantalla, puesto que Kamek ya sabéis que es el ciervo, ¿no? De... Bueno, de la familia Bowser, ¿no? ¡Venga! Bueno, tenemos una música ya más apropiada para lo que es. ¡Ups! Por alguna razón... Venga, salta, 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 salta rápido. Vale, no pasa nada. Lo importante... Aquí hay algo. Vale. Caen estas gemas. Me lleva este Shy Guy. ¡Uh, vale, que son... Vale, vale, vale. ¿What? Eso ha sido un poquito falso, ¿eh? ¡Uy, va, chaval, le di! Ojito, no te emociones. Es que como van también por el fondo, ¿sabes? Parece que no, pero te distrae. Muy bien. Ahí estamos. ¡Ey! ¡Qué falso! Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado. Estoy concentrado, ¿eh? Si veis que a lo mejor alguna vez... No comento algo. Es simplemente... ¡No! ¡Oh! ¡Oh, maldita sea, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Podría haberlo pillado! Y encima hay que empezar, tío. ¡Oh! ¡Maldita sea, maldito Namek, tío! Te odio con todo mi ser. Y que hacer otra vez esto. Venga, no te desconcentres. Vamos a ir en plan... ...Ruseo extremo, tú. Intentando conseguir todas las cosas, pero en plan ruseo. Vale, eso me gusta. Así, así es como quiero ir. ¿Sabes? En plan, haciéndolo bien. Pero ya... ...en otro nivel, ¿sabes? ¡Uf! Vale, venga. Aquí hay corazoncitos, ¿eh? ¡Venga, hombre! No te detengas tanto en lanzar cositas, tío. ¿Me pongo nervioso? Ya me estoy poniendo nervioso. Venga. ¡No me des, hombre! Venga, corazoncitos. Que esto viene bien. Cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Lo perdí. Ahora lo pierdo, tú. Ahora lo pierdo. Bueno, el checkpoint está aquí, por lo menos. La margarita esa la hemos perdido porque hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. No queda otra. Mola un montón la música, ¿eh? Lo sabía. Aquí tenía que haber algo. Venga. Vale, segunda madeja. Nos perd... Vamos, nos saltamos esa margarita. ¡Uf! Esto ha sido duro, ¿eh? Vamos. Lo conseguí bien. Menos mal. Por lo menos conseguí esta. ¡Uf! Vale. Consiguimos poner esto, al menos. Tenemos un resguardo. Tenemos un resguardillo. Espero que no desaparezca. Venga, entramos por la puerta. ¡Uf! Venga, a ver qué toca. Molaría la moto o algo así rápido, ¿sabes? Pues se la vuela bien. Venga, la vuela bien. Vamos. Hay que conseguir todo esto. Cuidado. Ahí estamos. Venga. No, 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 no. ¡Uf! Ahí lo tenemos. Perfecto. ¡Ojito, eh! ¡Uf, uf, uf! El frame rate, tú. Bien. Y nos lo pasamos. ¡Uf, chaval! ¡Qué pasada! Siguiente parte. Venga. Hay que tener un poquito de cuidado. Eso sí que es verdad. Lo bueno es que puedo conseguir un montón de estas. Ahí estamos. Bien. Bien, desde luego, ¿eh? Cuidado. Me la quería liar, ¿eh? Y casi lo consigue. No me pongas esto, tío. ¡Oh! Lo conseguí, ¿sabes? ¡Ay, me he saltado una! Bien. Llegamos al tubo. Mmm, checkpoint. Bueno, lo bueno es que he conseguido... ¡Uf, uf, uf! ¡Maldita sea, tío! ¡Cómo me la llevo, eh! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí, chaval! ¡Uf! ¡Vamos! Llega, llega. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tranquilo. Conseguí todas las madejas. Por lo menos consigo un nuevo Yoshi. Hay que sacar... Hay que sacar el lado bueno de las cosas. ¡Venga! ¡Uy, va! ¡Vale! ¡Toma ya! ¡Me lo paso, tú! ¡Ey, la pantalla ha sido breve! Mira, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ojito, cuidado, eh. Por lo menos conseguimos un nuevo Yoshi. Me da lástima haber perdido esa margarita, pero también me he saltado una por en medio. Pero conseguimos el Yoshi, que es lo importante. Por lo menos para mí, ya sabéis, como siempre comento. Por lo menos para mí. Hombre, siempre mola tener todo, ¿no? Porque mola. Pero, no, los Yoshis... Nunca me los... Nunca es un juego que me proponga para conseguir el 100%. Es demasiado... ¡Puf! Pesado a veces. A lo mejor por tu cuenta, sí. Pero para grabarlo, no. ¡Uy, va! ¡Qué chulo, tú! ¡Qué grande el Yoshi Kamek, chaval! ¿Cómo renta, tío? Me lo llevo. Hay que subir. Seis, ocho. Seis, ocho. Muchachos, vamos a entrar directamente a por bebé Bowser. Bowser Jr. Vamos. Vamos a ver qué tal se da, ¿eh? Vamos a ver qué tal se da. Seis, ocho. Última pantalla del juego, chicos. Encima con el Yoshi Kamek, chaval. Mola un montón eso, tío. Voy a pillar todo, tú. Todo lo posible. Esa nube pintada... Vale. Menos mal que no me he subido. Menos mal. Un momentito. Ah, pues no. O sí. Pues no. Me encanta este Yoshi, tío. Es súper bonito. Ole. Y nos vamos al castillo. Mola mucho cómo está hecho, ¿eh? Con algodón y con... No sé, mola, mola mucho. Es que este juego mola muchísimo, ya lo sabes. Vale. Se nota que estamos ya en el final. Estoy que hacerlo en plan a lo pro, ¿sabes? Así que me gusta. Esa música... Esa música sí que renta. Hmm. Un hueco ahí siempre es motivo para rebuscar. ¿Será el enfrentamiento directamente? Vale. Vale. Va por orden. ¿Va por orden? Voy a coger el checkpoint, ¿eh? ¿O no? Sí, va por orden. ¿Dos checkpoint? Vale. ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo? Voy a salir. ¿Perdona? Me he perdido... No entiendo esto. A ver. Vale. 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 A ver, vamos a subir por aquí. Uy, esto me ha dejado loquísimo. Hemos conseguido activar una, pero las otras... Yo pensaba que era en orden. Y no, no tiene pinta. O sí, pero a lo mejor hay que activar otra cosa. Vale. Uf, estoy un poco... Así con la mosca detrás de la oveja, ¿eh? No puede ser. ¿De verdad? No, no, no puede ser. Si dan bombas es por algo. Oh, maldita. Buah. Me la liaste. Wow. Wow. Vale. A ver este cosido aquí arriba. Parecía sospechoso, pero no. Me la lió, ¿eh? Esa maldita margarita, tío. Vamos a probar aquí. Mmm, vale. Aquí tiene que haber algo por medio. Vamos. Buah. Venga, tío. Venga. Les hacemos explotar. Fuera. Por si acaso, ¿sabes? Míralo. Míralo. Fíjate, es la cuarta madeja, ¿eh? Hmm. Un poco de ironía, ¿no? Que nos vayamos a pasar el juego con el... Yoshi. Kamek. Vale. Vamos. No me lo puedo creer. Me ha... No me hagas eso. No me hagas eso, tío. Qué bastardo, tío. Bueno, en cierta... A ver, en cierta medida ha venido bien. Está claro. Pero ahora... Ah, va, hay otro. Vale, perfecto. Entonces, nada. Ahí estamos. Al tubete. Mmm, cangrejo. Hace tiempo que no salían. Muy bien. Bien por ti. Mmm. Vale. Ojito, ¿eh? Ojito, 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 ojito. Vale. Vale. Pulsamos esto. Conseguimos esta malejilla. Que es la última. ¿Me he ido por la última zona? ¿En serio? ¿En serio? Vale, pues... Bien. Vale. Necesito estas cositas. Y a ver qué es lo que hay por aquí. Esto me tiene muy, muy, muy descolocado. Cojo otra vez el checkpoint, pero... No es eso, desde luego. Esta ya la he dado, evidentemente. Esta tampoco es. Y esta tampoco es. ¿Qué es lo que hay por aquí? Ostras, tú. A ver, piensa. Zik, piensa. ¿Por qué esta así? ¿No será que le tengo que dar con el color? ¡Lo acabo de caer, creo! Vale, ¿qué color me hace falta? Me hace falta el rojo, el verde y el azul. Rojo, verde y azul. Vale, el verde estaba arriba. Vale, vale, vale. Ahora entiendo. Vamos a ver. ¿Y el rojo? Bueno, no he caído ahora mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. Vale, aquí no hay ninguno. Aquí estaba el verde, eso seguro. Aquí no hay ninguno. Espera, esto me lo voy a cargar. Míralo. Qué obvio era eso. Entonces, eso quiere decir que también si me cargo a los... Bueno, ahora lo veré. Ahora lo vamos a ver. Vale, ¿ves? Aquí está el verde. Vale. Tengo el verde. Vale. Aquí no había ninguno, ¿no? Lo importante es que no pierda el verde. Vale, no. Entonces, si aquí está el verde... No me he percatado, ¿eh? Espera, espera. A ver, vamos a ver una cosa. Porque aquí hay un tubo azul, que es donde he entrado antes, pero no me he percatado si hay alguno. A ver, a ver si hay alguno o no. No tenía pinta, ¿verdad? Bueno, está bien, me alegro. Me lo voy a cargar. Vale, no hace nada. O sea, solo me da esto, básicamente. Vale. Cuidado. 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 Vale, pues si esto no me da nada... Quizás al activar el verde... Se active otra zona. Puede ser. Vamos a comprobarlo. A ver, vamos, vamos, vamos. Esto sí que me tiene descolocado. No falles, ¿eh? Ahí estamos. ¿Y el azul y el rojo, tío? Buah, chaval, ¿dónde están? Hay un tubo rojo ahí, pero yo creo que eso no lleva a ningún lado. ¿O sí que lleva? Vale. ¿Y el tubo azul, entonces, es ese? Si va por tubos, claro. Eso debería ser así. Vale, aquí está el rojo. ¡Dios! Ante la duda, me llevo dos. ¡Uf! Vale. Unos poquitos corazones. Venga, hombre. No me hagas eso. Venga, gracias. Ahí hay un corazón, ¿eh? Venga, hombre. No me las líes. Espera un momento. Me lo quiero cargar a este. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Siempre me hacen lo mismo, tío. Porque era morado. Uf, acabo de caer y no me gusta nada. Bueno, ante la duda, no debería haber cogido el checkpoint tan pronto. Ahora que lo pienso. El azul, entonces... ¿Y el azul, tío? ¡Uf! ¡Qué perdido me tiene esto! Necesito un corazón. Algo no me cuadra de aquí. Se supone... A ver, ¿habéis visto que en el tubo... En el tubo... Ya, pero esto no es... No, no, no. ¿Ves? Aquí está el verde. O sea, va por tubo, realmente. Hola, pues me tiene totalmente descolocado esto. ¿Dónde estará... ¿Dónde estaría el azul? El problema es que tengo... No pueden darme un golpe, tío. Está la cosa difícil, ¿eh? Espero no tener... Que neces... No tener que buscar ayuda. Esto no me sirve de nada. Dios, qué mal. Oh, oh, oh. Vale. Aquí está el azul. Dámelos. Vale. Oh, oh, oh. Espera, espera, espera. Que lo acabo de ver. Uf, que no te den, por Dios. Vamos. Aquí estaban escondidos. Qué bastardos, tío. Qué bastardos, tío. Vámonos. Uf. Estoy muy al límite, tío. Necesito un checkpoint. Necesito un checkpoint, ¿eh? El problema es que yo lo he hecho mal. Vamos. Y así se activa. Dame un checkpoint por lo más sagrado. Vale, una puerta. Pues dame dentro de la puerta un checkpoint, por favor. Vamos, chicos. Ah, genial. Lo que necesito. Una pantalla lateral. No. Vale. Vale, le tengo que entretener. O darle. En su defecto, claro. Ahí va. Vale, no le hace nada. Vale. Vale, lo que hago es entretenerle. Básicamente. Cuidado, 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 ¿eh? Oh, oh. Checkpoint. Checkpoint. Ya, pero... Yo sé lo que digo. Se quedará parado, digo yo, ¿no? Vale. Venga. Enfrentamiento. Puerta del jefe final. Concentración máxima. ¿Dónde se habrá metido, Kamek? Pues que no está aquí. Aquí estoy, joven Amo Bowser. Divito y coleando. Llegas tarde. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué estabas haciendo? Dame esa lana. La usaré para construir un castillo nuevo. Solo para mí. Hola. ¿Te gusta mi disfraz? ¿Y tú quién eres? La lana es mía y solo mía. No se la pienso dar a nadie. Dejad que os ayude, joven Amo. ¡Ups! Ahí estamos. Lo que pasa es que no me puede dar ningún golpe más. Y eso va a ser algo difícil, yo creo. Te has emocionado un poquito, ¿no? ¿Cómo puedes lanzar fuego si eres de lana? ¡Ups! Vale, cuidado. ¡Ups! Necesito algo que me dé lana, por favor. Lo suplico. Bueno, esto es fácil haciendo esto. Siempre y cuando no me hagan nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Pumba! El problema es que sigo sin tener vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¿El problema? Ahora le hace grande. ¡Uf! No me hagas esto, hombre. ¡Vamos! Pero hay otra parte fijo. No es así de fácil. ¡Vamos! Ni de lejos. ¿Estáis bien, amor? ¡Yo sí! ¿Cómo has podido hacer algo así? Un momento. Tengo una idea genial. Lo haré gigante, como todo el mundo. Usaré el poder de la lana. ¡Sí! ¡Qué gran idea! ¡Lul! Y lo haré gigante. ¡Qué raro! ¡Esto no tenía que pasar! ¡Lul! Y sigo sin corazones, ¿sabes? Al límite. Al límite, tú. Un boss circular. ¡Buah! ¡Ya me hace enfadado! Eh... Vale. Entiendo. ¿Y cómo se supone que debo darle? ¡No! Eso no era justo, hombre. Se supone que hay que quitar todo esto, ¿verdad? Se supone. ¿No? Quitarles todas. Eso creo. Pues no. Me queda igual. ¿Cómo le pego? Ah, vale. Ah, hay que darle una cosa de estas. Ah, vale, 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 vale. Entiendo. Vale. ¿Ves? Le quité otro. Otro. Uy, ese falló. Y ahora necesito más. Porque ahora sí que sí. Sí que sí lo tengo. Vamos. Muchacho, que estoy aquí. Venga. Necesito que me dispares, lana. Eso. Tú. Uy, bo. Vale, hay que darle la vuelta a la lana. Venga, pega el salto. Así me gusta. Ahora que hay una. Bueno, hay dos de hecho. Tres, cuatro. Cuidado, ¿eh? Estoy muy al límite. Vale, le di. Cuidado. Ostras, a la gira muy rápido. Vale, nada, nada. Ups, ups, ups. No me lo puedo creer. ¿Que se carga el escenario? Venga, tío. ¿Y desde dónde lo tengo que empezar? ¿En serio? Buah. Vale. Típico boss. Que tienes que empezarlo desde el principio. Sí o sí. Venga. Salta. Necesito lana. Ahí estamos. Pues nada, chicos. Es lo que hay que hacer. Simplemente hay que tener en cuenta que la próxima vez no puedo fallar en eso. A ver. ¿Cómo te la lié? Lo bueno es que le puedes dar de frente. Eso es lo bueno que tiene. A ver. Cuidado. 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 Uy. Dame un poquito de lana, muchacho. No. No. No falles. No. No falles. A ver. Cuidado. Bien Vale, acabamos esto Y vamos al enfrentamiento tocho otra vez Hay que tener en cuenta que cuando se cabreo Rompe todo el escenario ¿Cómo podías saber eso, tío? Vale que las lanas eran de otro color Pero hombre, un poquito de tregua, ¿no te parece, amigo? Un poquito de tregua Venga Vamos a hacerlo bien ahora, ¿eh? Me da igual que te cabres Otro Otro ¡No! Bastardo Venga Otro más Estupendo Se ha cabreado, ¿eh? Vale Esto no lo puede romper Uff Vale, ahora simplemente que el escenario es de otra forma Mientras no me dé Soy feliz Vamos A ver, no me puede dar, ¿eh? Va a saltar ahora más a menudo ¡Ay! ¡No! ¡Mmm! No Dios Estoy muy nervioso ahora mismo Vamos ¡Uf ¡Uf! ¡No! ¡No! Que queda un golpe Queda un golpe ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf ¡Uf! ¡Uf! ¡Que ha dado un golpe! ¡Uf! La leche Dime que me lo he pasado El enfrentamiento mola un montón Bebé Bouser pierde el control de la lana Que se esparce a su alrededor ¡Seamos amigos! ¡Oh, mira! El Yoshi azul y el amarillo Pero de pronto coge forma Y los Yoshis vuelven a la normalidad Los Yoshis Unicolor, ¿sabes? ¿Cómo has podido hacerle algo así al joven amo? ¡Algún día pagarás por ello! ¡Que te quede claro! El enfrentamiento ha molado, desde luego Tras reunirse, los Yoshis Vuelven a su isla felices y contentos Con un poco de suerte Bebé Bouser recapacitará Sobre lo que ha hecho ¡Ja, ja, 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 puchi! ¡Qué majo es! Y lo poco que sale en el juego Sí, depende con... También tiene que ver las habilidades, ¿no? Pero bueno Nos hemos dejado dos Gracias por jugar Y gracias a vosotros por verlo, chicos Espero que os haya gustado Si os ha sido, por favor No dudéis en machacar el botón me gusta Justo debajo del vídeo Si os ha gustado la serie Dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Y nos veremos en el siguiente episodio Ya puedes escuchar un popurrí de la música del juego Ya puedes acceder al pabellón de los desafíos de Isla Remiendos Cargando A ver qué sale ¿Va a pasar una fiesta padre de Yoshi's ahí? O simplemente... Ah, ahí estamos Ah, bueno Todos los Yoshi's Muy bien Pues chicos Un placer Haber compartido con todos vosotros esta serie Espero que os haya gustado Y como he dicho hace un momento Si os ha gustado No dudéis en machacar ese botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Compartidlo con vuestros hijos Familiares Pedimos amigos Con quien vosotros queráis Que lo disfruten Y nos vemos en el siguiente episodio chicos Un saludito Y hasta la próxima Chao